Hola, muy buenos días. Mi seña es esta. Mi nombre es Duvernay Barros. Soy el representante Azorca y presidente de Azorca. Quisiera presentar a quien nos acompaña hoy. Mi nombre es Luis Antonio Ruiz Isevi, alcalde de la Sociedad de Forensia. Muchísimas gracias, señor alcalde. Bienvenido. Le agradecemos a quien nos brinde estos espacios y sabemos lo importante que es para usted y su administración con todo el apoyo que nos ha dado. El tema que queremos trabajar hoy, o que queremos recordar hoy, es que el 11 de octubre se conmemora la ley 324. ¿Cómo se ha ido sobre eso? Muy complacido, teniendo la presencia de ustedes aquí en esta oficina, para conmemorar, para recordar, para evaluar cómo se ha venido dando el cumplimiento de esa ley supremamente importante que dio derechos y que hoy reconocen todos los colombianos que esa ley abrió las puertas para que ustedes no quedaran allá en el vacío, sino que pudieran reintegrarse a la sociedad colombiana, caqueteña y florenciana. Sí, muchas gracias por ese comentario que nos hace. Es muy importante recordar que en 1996 comienza, mediante la ley 324, 11 de octubre, el reconocimiento de la lengua de señas colombiana como lengua natural de las personas sordas. Antes de 1996 era muy, muy difícil, había vulneración de derechos, había barreras que no nos permitían ni estudiar. Muchos sordos llegaban hasta quinto de primaria pero no podían ingresar a la educación media ni a la educación superior y a partir de esta ley, de la promulgación de esta ley, pues se pudo ingresar a todos estos ámbitos. Obvio, no en un 100%, en muchas situaciones que antes de esa ley nos obligaban a no hacer señas, a que debíamos limitarnos a hablar y todas esas situaciones de vulneración se fueron rompiendo con la promulgación de esta ley. Ya en toda Colombia, 32 asociaciones unidas han ido luchando para que haya ese cambio y para que haya un mejor futuro para todos. Si entendemos que hemos logrado cosas, no en un 100%, pero ya podemos permitir que personas sordas estudien, terminen su educación básica en media, sean profesionales, sordos con maestrías, con doctorados, ya en la parte también técnica y poco a poco hemos ido logrando equiparación de oportunidades gracias a la promulgación de la ley 324, donde permite que las personas sordas usen su lengua de señas y sea respetada. Anteriormente veíamos muchos paradigmas de la sociedad frente a la comunidad sorda, pero hoy vemos cómo muchas personas sordas ya pueden usar su lengua de señas y están en igualdad de otras lenguas como las lenguas indígenas de comunidades minoritarias. Entonces, por eso celebramos hoy el reconocimiento de la lengua de señas colombiana y pues me gustaría también que meditáramos en los logros que hemos tenido aquí en Florencia. Aquí quiero expresarle dos cosas. Una es que se promulgó la ley, donde trajeron unos beneficios. Pero la segunda más importante es que aquí toda la comunidad participa, ha puesto voluntad, muchos que no habían ido a la escuela y los colegios hoy lo están haciendo, otros están dedicados a emprendimientos. Lo que quiere significar es que aquí, para el caso de Florencia, la comunidad ha tenido voluntad, deseo, ganas y lo que se ha propuesto lo ha venido alcanzando. Así que quiero felicitarnos a la asociación de Florencia en Caquetá y quiero invitar a los que no se han vinculado a que se asocien, a que participen, porque lo que han alcanzado es producto de la organización, la dedicación y el esfuerzo, pero podrán alcanzar muchos proyectos más en la vida. Perfecto, sí señor. Recordando, hace más o menos, bueno, a partir de 2005, más o menos, muchos estudiantes del Colegio Juan XXIII en su época lucharon por el reconocimiento de sus derechos. Y vinieron aquí a hacer presencia en el Consejo expresando su queja y sus derechos a tener servicios de intérprete que por años se le habían negado. Y empezaron a hacer cumplir esta ley, precisamente, la ley 3.24.1996 y han logrado cambios. Hoy ya contamos con servicios de interpretación, hoy vemos que se está cumpliendo esta ley, que se está divulgando esta ley y ha permitido la participación de las personas solas. Y ojalá los siguientes años pueda seguir cumpliendo, en el caso de la contratación de los intérpretes en la parte educativa, se siga cumpliendo como se ha venido cumpliendo. Los modelos lingüísticos y los intérpretes puedan empezar en el mismo momento que empiece el año escolar y nos sentimos orgullosos. Por eso queríamos mostrar toda la labor que nuestro alcalde está haciendo para la comunidad sorda para que haya una verdadera inclusión de las personas sordas, que no haya vulneración de derechos nuevos, que no estemos atrasados. Al contrario, que se pueda divulgar cómo se ha ido mejorando la vida de las personas sordas y ha podido hacerse un trabajo mal comunal. Estamos no solamente comprometidos con la política pública, sino con toda la voluntad de poder articular esfuerzos. Ustedes son supremamente importantes y en el Plan de Desarrollo Florencia Biodiversidad para Todos hay un componente dedicado precisamente a la comunidad y por eso hoy hay un enlace que sirve del contacto entre la organización y la administración. Lo que tenemos que hacer es hacer mesas de trabajo, montar unas metas, proponer unos proyectos y evaluarlos permanentemente para alcanzar esos resultados en el tiempo que nos hace falta de nuestra administración. Correcto. Sí, es muy muy importante. Esta política pública nos permite, como esa hoja de ruta, ir aplicando estas normas, porque si no estuvieran, pues seguiríamos con la misma vulneración y las mismas barreras que a diario nos enfrentamos. Pero gracias a que hay un trabajo mal comunado, hay inclusión, vamos a ver inclusión en la parte laboral, hay inclusión en la parte educativa y muy seguramente el cambio está futuro. Muchísimas gracias, señor Alcalde, por su participación. Bueno, yo también tengo hoy que felicitarlos una vez más. Agradecerles por el aporte que ustedes están haciendo a la ciudad. Cada vez que ustedes están en las calles, cada vez que ustedes están aportándole, la ciudad lo sigue viabilizando, lo sigue conociendo más y eso va a permitir que se hagan muchos espacios más. Así que con ese trabajo que ustedes han hecho, los quiero invitar a que sigan luchando, a que sigan trabajando, a que se unan mucho más. Ese sector que no ha podido entrar a las escuelas y a los colegios o que no pertenece, en cualquier momento puede hacerlo. Así que a todos, bienvenidos, felicitaciones y muchos éxitos. Muy bien, claro que sí. Continuamos. Nos falta una accesibilidad en algunos entes y por eso se sigue haciendo incidencia política y se sigue haciendo un trabajo más comunal. Quisiéramos que haya accesibilidad a todas las entidades, a todas las instituciones, que haya servicios indirectos. Aún nos falta algo de cambios, pero por lo menos vemos con buen encamino lo que se ha venido trabajando con la alcaldía, o sea, para nosotros como comunión sorda, sorda de nacimiento.